La dictadura de Daniel Ortega secuestró a más de 20 nicaragüenses durante los primeros 10 días de abril, principalmente en Semana Santa, cuando el régimen prohibió las procesiones y celebraciones religiosas en las calles. La persecución contra la Iglesia Católica se tradujo en mayor intimidación, amenazas y asedio policial contra las parroquias en casi todo el territorio nacional, confirmó la organización Urnas Abiertas. Pese al llamado de la Iglesia Católica a celebrar la Semana Santa dentro de los templos, decenas de fieles se revelaron a la prohibición policial y los desafiaron en Nindirí, Nandaime, Chinandega y otras ciudades. Urnas Abiertas teme que la persecución contra ciudadanos empeore a medida que se acerque el quinto aniversario de la rebelión cívica de abril. El cardenal Leopoldo Brenes expresó este domingo su alegría por la asistencia masiva de católicos a los templos durante Semana Santa, luego de que el régimen orteguista prohibiera a la Iglesia Católica las actividades religiosas en las calles. El jerarca también indicó que los católicos vivieron la cuaresma con altibajos y que miles de ellos siguieron de forma virtual las eucaristías y ritos durante la Semana Santa a través de las redes sociales. El Papa Francisco recordó a Nicaragua en su mensaje pascual en la misa del Domingo de Resurrección durante su tradicional bendición Urbi et Orbi, en la que se refirió a los conflictos que afectan al planeta y oró por todos aquellos a quienes se les impide profesar libremente y públicamente su fe. Sostiene, Señor, a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea, y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe. En su homilía de Domingo de Resurrección, el Obispo Auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, enumeró la crueldad de los tiranos, la indiferencia de los egoístas y la desesperanza, como las piedras en el camino para la liberación de los pueblos. Sino también por las piedras de la indiferencia de los egoístas, las piedras de las envidias entre los líderes y las piedras de la desesperanza de un pueblo herido, cansado de sufrir. Pero también estas piedras pueden ser removidas por Dios. El jerarca católico también criticó a quienes presumen de saberlo todo y tener la solución para todo. Dios nos libre de la dictadura, de la rigidez mental y de la soberbia de quienes intentan imponer como verdad absoluta su pequeña verdad. Cuando buscamos juntos, nos abrimos a las sorpresas de Dios y damos el primer paso hacia la Pascua, hacia el encuentro con Cristo resucitado, aquel que es la verdad. Nadie tiene todas las soluciones y solamente entre todos podemos encontrar caminos razonables y sensatos que nos abran y nos lleven hacia lo nuevo. La dictadura de Ortega y Murillo utilizó al banco corporativo Bancorp en un irregular esquema de préstamos a alcaldías cuyos fondos no fueron ejecutados y simplemente desaparecieron, de acuerdo a las revelaciones del libro Fiscalizando el Poder Local, publicado por Urnas Abiertas y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El estudio no logra establecer el monto total del dinero desembolsado por medio de los créditos a un 80% de las alcaldías del país, pero sí el mecanismo utilizado para desaparecer estos recursos, supuestamente destinados para financiar un programa populista promovido por Rosario Murillo. Uno de los ejemplos citados en el libro es el del municipio de Quilalí, al que Bancorp le aprobó un préstamo por más de 13 millones de córdobas para la construcción de un parque, pero al final solo le desembolsó 1.600.000 córdobas, por lo que alrededor de 11 millones desaparecieron. Bancorp cerró en 2019 después de ser alcanzado por las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Lea el reporte completo en Confidencial.digital.